hola jóvenes y buenas y bienvenido un día más a mi canal y que no estoy a este capítulo 15 de agregar en skies dos sitios y agregués que hay dos sitios y bueno ya bueno chicos he estado trabajando fuera de cámara haciendo un montón de piedra de ésta como podéis ver de stone bricks porque hoy vamos a empezar la trampa para mobs vale vamos a hacer la trampa para mobs porque los enemigos pues tienen que morir y darnos sus cositas útiles y vamos a poner aquí barriles y es donde van a parar pues todas las cositas que nos den la trampa lo voy a hacer por aquí en medio me voy a dejar un poco para que no esté encima de mi casa sino por aquí en medio más o menos y ya yo por tuberías pues llevaré tuberías por aquí abajo ya sabéis pues llevaré el tema aquí dicho esto vamos a craftearnos antes de nada voy a craftearme más ahora que lo he pensado porque no sé por qué no lo hice en el capítulo anterior sinceramente si puedo y tengo a ver no 2 3 4 y 5 esto no era así como resto 10 como se hacía esto mucho esperanza a no es verdad que necesito 5 d vale vamos a hacernos más hasta esto con un piret y un dust perfecto mira 15 vamos a hacer todo en speed de estos tíos se llame los speed de grace para los sieves y ya está es que no sé por qué no lo hice en el capítulo anterior sinceramente porque poder puedo hacerlo no sé si voy a tener imbal suficiente pero poder con lo que es poder puedo hacerlo no voy a tener suficiente casi casi no máximo total venga 18 toma ya hay velocidad a tope y esto me lo quedo por si acaso hay seis de sobra y el expo voy a dejar aquí y vamos a poner estos 18 de más speed de grace para que esto vaya a toda leche tío esto va a ir volando chicos esto va a volar ahora ya veréis a ver son 3 3 son 5 5 4 4 2 para ti 6 para cada uno perfecto aunque hay alguno que tiene de más pero bueno este tiene de más este tiene 5 veis venga 11 para ti esto va a ir a toda leche toma ya este 10 pero bueno tampoco pasa nada porque tengo menos y esto ya es que mirad 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 la velocidad como aumenta bastante rápido mirad 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 no se ha llevado todavía ni esto nada tiempo ahora sí que va esto toda leche chicos ahora sí que va esto toda leche madre de amor hermoso bien a ver cómo se va esto mirad 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 cómo baja esto mirad cómo baja mira hasta luego bien chicos ya con esto no me tengo que preocupar por nada y vamos a lo que vamos hoy hoy quiero hacerla hacerla no porque no va a dar tiempo hacerla entera pero empezarlo lo que es empezarla yo creo que si dará tiempo creo que no hay mucho caso pero yo creo que sí vamos a empezar la trampa para enemigos lo importante ya voy a hacer por aquí por ejemplo es que no quiero hacer muy muy cerca de aquello tampoco por si acaso así que debe hacer aquí venga voy a usar estos bloques 1 2 3 vamos a hacer un hueco de tres por tres aquí en medio 3 por 3 perfecto veis esto es esto es una maravilla chicos esto es una gozada vale vamos a quitar esto de aquí F7 sabía yo que iba a pasar esto pero no pasa nada eso lo arreglo yo ahora chicos voy a poner una antorcha aquí para que no me salgan por aquí arriba perfecto listo vale vamos a coger cubitos de agua y vamos que nos vamos bien de hecho hay una cosa que si no me acuerdo yo mal haría una de esto para que el agua infinita pero no me acuerdo dónde está Tinker Toys no va a estar no en Sky Farm tampoco va a estar no estaréis a lo mejor hasta aquí esto 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 el water source esto lo que necesito el brick bueno esto cómo se hace a ver brick brick eh brick well 6 de hierro y bricks en serio pues es muy fácil tío 12 de clay que tengo que tener si no recuerdo mal ¿no? estoy seguro de que tengo clay en algún lado 2 ok no pasa nada tengo aquí para romper 12 de clay serán 4 bloques me imagino no sé llamadme loco pero yo me imagino que serán 4 bloques ah pues no eran 3 pues ok vale necesito 12 de clay ¿no? pues tú quema 6 y tú quema otros 6 vamos a usar el de carbón entero hombre ya que no ha salido de más y eso es ahora veréis es una maquinita nada más de curiosa es súper divertida mola un montón súper chula esto sigue creciendo como podéis ver esto no para esto es imparable esto mirad el aluminio que tengo tengo 47 bloques de aluminio 47 bloques de aluminio macho joder con el aluminio me va a sobrar aluminio vamos os lo digo de ya y esto voy a tener que mejorarlo más pronto que tarde porque esto se va a llenar ¿sabéis? esto se va a llenar los 64 stacks y esto va a ver que va a aumentar la capacidad a eso y a todos ¿no? pero bueno ya llegaremos a eso el lado positivo que voy a tener materiales para hacerlo ya de sobra así que me da igual 4 por aquí damelos dos necesito uno más tres venga dándeme tres uno por aquí otro por aquí y tú me vas a dar el que me falta ¿verdad? damelos damelos perfecto gracias esto por aquí y hacemos así es muy fácil creo que le va a ser más complejo este crafteo la verdad pero bueno vale ya tenemos el brickwell vamos a reclamar la recompensa primero que nada vial de mending ok nada nuevo ah, instant heal vale mira, vial instantánea 2 está bien está bien está bien está bien para dejarlo aquí de momento como todo vamos a dormir no me suene un pelo que vamos a construir esto y esto puedo morir ¿eh? esto es una bastante arriesgado que ya sabéis que tengo no tengo vidas infinitas tengo vidas limitadas y puedo morir como me caiga desde ahí arriba que voy a construir las alturas me mato fijo ¿eh? vamos a coger también la varita esta maravillosa para construir ¿dónde estás? que no te veo ¿dónde la puse? aquí está la builder pues esto es una maravilla para construir esto es, vamos y ahora vais a ver para qué es el brickwell vale, el brickwell es nada más y nada menos que agua infinita ¿vale? solo que contenido ahí le dais con el cubo y ya tengo aquí mi agua infinita ¿veis? es muy muy sencillo estamos por aquí y aquí hay agua infinita no me hace falta ahora mismo esto y ya está bien vamos a quitarlo porque me sobra y quiero probar antes de hacer la trampa quiero probar una cosa para ver si funciona que no lo he probado vamos a coger un momento es otra misión que está aquí en la mod Hunter si no recuerdo mal es esto, esto quiero hacer esto los sticks los spongy sticks vale, vamos a hacer esto spongy stick no tiene que ser muy complejo con 5 de sugar cane ¿en serio? pues vale me sobra tengo un montón ¿veis? vale, vamos a hacer ¿me da cuánto? 5, ¿no? 5, pues necesito 9 pues 5 no pues hacemos 10 y ya está ala y esto ahora me imagino que ah, bueno tengo que hacer esta oa, barricade anda, para hacer barricadas uy, la leche como mola eso, ¿no? esto es lo otro que tenemos que hacer así que mira voy a aprovechar y vamos a hacerlo todo rápido y veloz no creo que sean complejos de hacer los craftos estos, ¿eh? vamos a barricade dos troncos pues ya veis que dificultad no veas jajaja pues ahora toma ya correcto y me dan 16 más no voy a ser que me quede sin ellos bien esto mueve un montón lo de las barricadas ¿por qué? porque fijaos, ¿eh? voy a ponerle aquí por ejemplo ¿veis esto? yo por aquí no paso ni yo jajaja solo saltando pero los enemigos no pasan es una barricada básicamente si no recuerdo mal esto se ponía había una manera de ponerlo así bueno, así era no me acuerdo, tío para hacerlo más grande, más vasto pero bueno pero mola no lo voy a usar obviamente porque no me hace falta aquí pero bueno la tenemos ya nos han pedido que lo hagamos pues yo lo hago para el cofre jajaja me estoy quedando sin sitio en los cofres y voy a tener que hacer de aquí hueco de alguna manera pero bueno y lo que yo quería probar era si dentro de voy a quitar un momento esto el otro ha caído aquí dentro que sí ¿veis? lo que yo quiero probar es si encima de los estos puedo poner esto ¡oh! ¡oh! maravilloso ¡sí! espérate, espérate y si tiro ¿se lo come? ¡sí! ¡oh! maravilloso, chicos ya está esto es lo que quería saber esto es lo que quería saber esto se quitará con esto ¿no? me da miedo romperlo si se rompe se rompió necesito nueve de todas formas se va a romper y se ha roto ¿verdad? se ha roto ah no, está aquí menos mal bien aunque vamos me da igual necesito nueve o sea que perfecto chicos pues entonces esto está hecho ya esto está súper hecho esto está súper hecho aquí vamos a poner una filita de necesito nueve hoppers vamos a ir haciéndolo ya vamos a hacer primero la base y ya luego hacemos el resto ¿no? a ver, nueve hoppers por lo que voy a necesitar bastante hierro nueve cofres vamos a gastar madera estos serían ocho si estuviera entero que no está así que siete por aquí vamos a coger madera de aquí para ir limpiando esto más que nada a ver dame dieciséis perfecto con esto siete nueve nueve cofres esto me lo quedo por si me hace falta madera esto que es su sitio ya tengo otra vez un montón de madera como podéis comprobar o sea que sin madera no me voy a quedar nunca ya y necesito el hierrete ¡ah! ¡qué putada! ¡mierda! bueno no pasa nada será por hierro ¿sabéis? será por materiales de estos tíos si es que tengo un montón va esto por aquí esto por aquí dámelo todo gracias y vamos a vamos a hacer un cofre de estos guapos un cofre de estos resulón bueno no hace falta con un cofre normal realmente será suficiente un cofre normal será suficiente el problema son las tuberías es el problema vale pues entonces voy a quitar el agua ahora lo pongo otra vez chicos tengo que hacer esto que es que si no no lo voy a hacer luego cuando estén cayendo los enemigos que si caen los enemigos entonces mal vamos ¿sabéis? vale los enemigos caerán aquí y vale vale y yo quiero este hopper apuntando ahí ahí aquí estos apuntando a estos y los del centro apuntando apuntando para allá perfecto ya está maravilloso aquí iría al cofre esto se cae aquí dentro vale aquí iría al cofre cofre el cofre que voy a poner aquí mejor voy a hacer un hopper más tío tío porque no me fío esto por aquí tengo de sobra no me lo hacía bien vale de este cofre voy a sacar las tuberías por abajo pero pero quiero tener este cofre aquí para ver por si acaso tengo que mirar algo para ver si esto está funcionando ¿no? ¿sabéis? entonces si voy a tener esta piedra en medio este cofre debajo pues no puedo abrirlo así sí y sigo diciendo que este cofre no me no sé si ponerlo doble incluso voy a poner un cofre doble bueno ya veremos tiempo a tiempo ahora sí que sí vamos a llenar esto de agua lo voy a llenar más que nada por si me caigo desde las alturas pues intentar caer en el agua no es por otra cosa si no no lo pongo de agua obviamente perfecto bien vale chicos tenemos que subir desde aquí para arriba 23 vale vamos a hacer una cosa antes de que se me olvide se me ha olvidado madera tela vamos a hacer escaleras tío si no tengo escaleras mal vamos 16 de estos son vale ahí está básicamente escaleras de mano para poder subir allá arriba porque si no 27 es muy poco tío vamos a hacer 6 más cuánto consigo 39 es suficiente no tengo que hacer más pero bueno de hecho voy a hacer un poco más esto por si acaso con 48 yo creo que ya debería tener de sobra vale chicos ya tenemos lo básico vale lo básico de la granja de mobs vale de mobs pues de enemigos para decirlo más claro pues está hecho lo que es el inicio ahora vamos a subir para arriba desde aquí esto es uno vale hay que contar que esto es uno de hecho si quiero subir 23 vamos a hacerlo bien vale así no tengo que contar y vamos a coger más bloques de estos porque no tengo nada encima y ahora tengo que quitar otra vez esto ¿verdad? ahí Dios venga venga uno uno dos tres veintitrés perfecto perfecto vamos a poner aquí una lucecita por si acaso y vamos a hacer esto aquí arriba ¿vale? esto sería uno dos tres cuatro y cinco porque esto serían tres más las esquinas cinco este es uno dos tres cuatro cinco dos tres cuatro y cinco perfecto ¿vale? bien ahora vamos a bajar que por eso me he puesto el agua bien que muy loco jajaja vale y ahora te quiero hacerme una subida pero claro esta subida el problema que tiene esta subida es que no la puedo hacer por aquí la tengo que hacer para que no me estorbe una si esto es uno dos tres cuatro cinco espera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve aquí sería lo que daría la pared de la granja la puedo hacer por aquí por aquí mejor vale pues vamos para arriba veintitrés veintitrés correcto vámonos para allá otra vez si lo sé pero hay que hacerlo correcto correcto vale bien desde este círculo contando esto hay que contar nueve para todas las direcciones vale sea una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y el que hace nueve sería la pared vale para subir hacia arriba para seguir ascendiendo la granja aquí igual uno pues espérate que para eso me traigo esto vale el problema es que primero vamos a hacer lo que es una línea vamos a hacer uno dos tres cuatro seis siete ocho bueno nueve ahí está esto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale perfecto nueve vale este por aquí aquí vamos a hacer lo mismo pero por este lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve nueve recordad que es la pared vale bien me falta un lado que sería este ella me está sonando la alarma vamos a poner cinco minutos más como siempre vale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve esta es la pared todo esto que estáis viendo que estoy poniendo estos bloques que acabo de poner todo esto hay que quitarlo y esto también hay que quitarlo todo pero bueno de momento hay que dejarlo porque estoy cambiando por otra cosa pero ya tengo la base para ir poniendo pues esas cositas bien dicho esto vamos a tirarnos no me dejo nada tengo que poner algo más por aquí arriba está todo no hay sitio que aparezcan bichos vale pues vamos a bajar y vamos a hacer lo que es la tubería esta para arriba porque hay que hacerla básicamente y para eso pues me traigo el builder para ir colocando así perfecto es un coñacete espérate 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 por si acaso tío que luego pasa lo que pasa ¿sabéis? me quedo sin bloques y luego la gracia para subir no veas va a ser chica vale y y y y y así pues hasta arriba haced esto antes ¿vale? antes que nada porque si hacéis la trampa y luego queréis hacer esto cayendo bichos pues como que no vale es importante ese detalle por eso pues estoy haciendo esto así poco a poco y primero antes que lo de arriba vale ya estamos aquí dentro de nada no voy a poder saltar de hecho ya no puedo saltar pero puedo hacer esto puedo hacer así hacer así perfecto vamos a poner un bloque aquí cierro esto este bloque lo rompo y me tiro con él hasta luego vale le vamos a salir perfecto y esta fila de aquí de hecho aquí voy a poner tres cristales ¿sabéis? voy a poner tres cristales aquí para ver caer los bichos y tal pero claro antes tengo que quitar esta agua y tal así que de momento voy a dejar así vale vamos a poner las escaleras esto lo quitaré porque ahí arriba no va a hacer falta que suba más una vez acabe la trampa nada falta que suba y para nada así que esto que estoy poniendo aquí de más la quitaré de todas formas seguramente luego podré volar pues habrá jefas y cosas aquí como siempre en este tipo estos pads de mods y tal y no me da falta pues escaleras ni nada bien esto está vale ahora vamos a hacernos lo que necesitamos para poner el suelo y que tengo que ver también como funciona por cierto que no lo sé o sea sé lo que es sé cómo anda lo que no sé es cómo hay que colocarlo desde qué posición cómo hacerlo voy a quitar todo esto que ya tengo demasiado ahí está aquí pico a escaleras vale lo siguiente que hay que hacer chicos es una de las cosas que nos piden aquí que es esto de aquí pero antes vamos a hacer esto a ver iron spike cómo se hace esto me imagino que esto será para matar a 6 de daño madre mía claro esto es para matar a estos a nuestros amigos los bichos cuando caigan directamente pues es muy interesante esto muy muy interesante de hecho pero esto espérate esto es matar enemigos por lo que si caen no los voy a poder matar pues morirán entre la caída y la de esto así que vamos a tener que montar un sistema de pistones que nos cierren por aquí arriba por ejemplo para que los enemigos se queden vivos y nosotros poder pegarles con la espada ¿sabéis? porque si no no nos va a contar esto de las muertes por enemigos y eso es una putada bastante épica claro a lo mejor si abro aquí el cristal puedo darle a alguno por la espada así probaremos en fin me está sonando a ver más chicos vamos a tener que dejar por aquí vamos a hacer antes los el iron spike este y ya lo dejamos por aquí chicos a ver necesito tres espadas de hierro cago en la leche no tengo palitos es posible con la de palitos que he hecho a ver tres espadas de hierro un bloque una aquí otra aquí y otra aquí y que más será ah vale tres cingotes espera que esto es más arriba me dan cuatro spiron spikes pues voy a que bien perfecto y me dan dos más mira que bien pues con esto tendría seis no me valdría necesito necesitaría nueve esto es como esto es lo mismo solo que esto los mata de un golpe directamente y esto los mata poco a poco básicamente esto no lo he puesto yo nunca esto mola a lo mejor lo acabo usando y todo no sé ya veremos ya me decidiré yo creo que voy a usar los pugil esto porque los mata poco a poco y si los mata poco a poco me da tiempo a mí aquí a darles palazos a alguno que otro para que me cuenten las quests porque si no no me van a contar ¿sabéis? ya veremos vale he hecho eso esta misión las sharp spikes pues tenemos que hacer esto ¿vale? los mod transport que básicamente en esta estos son para mover a los enemigos básicamente son cintas transportadoras ¿vale? estas son las no las con mayor vez son las básicas pero pero estas otras estas que van en con mayor belt ¿vale? tienen una cosa muy muy importante que la diferencia de estas a otras y es que en esta sobre estas spawnean enemigos sobre estas no pero sobre estas sí entonces si ponemos lo que es el suelo de esto pues ya está ¿entendéis? tendremos enemigos a tutiplen y caerán automáticamente aquí abajo por las convellones que las guiarán y ya está así que eso es lo que tenemos que hacer en el siguiente capítulo chicos de momento no vamos a hacerlo ¿vale? belt si pongo belt saldala del tirón me imagino míralo ¿cómo se hace esto? tío madre de dios voy a gastar un montón de hierro por lo que veo no dan 8 caer de esto da 8 y necesito un huevazo y parte de otro pero bueno todavía tengo terminado de arriba tenemos que hacer el cuadrado perfecto y montar unas bases de spawneo que quiero montar yo por mi cuenta para los enemigos y aparte ya el resto ya sería el suelo que eso ya se iría de conveyor belt de estos bueno ya veremos en fin chicos vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo continuamos con la trampa de enemigos que no creo que tardemos mucho en acabarla como podéis ver no tiene mucho más en verdad es ponerle el suelo taparlo y ya está y se pone a andar y ya funciona ¿sabes? pero bueno así que chicos esta chica noche se despide este capítulo 15 o 16 no acuerdo bueno el que sea de AGRANISCASE 2 y como siempre os ha gustado por ver favoritos y suscribiros siguiente capítulo pues terminaremos la granja de enemigos supongo si no lo terminamos casi casi y tengo que hacer más barriles de estos para los enemigos pero claro como no sé qué es lo que me van a dar todos los enemigos porque me imagino que darán cosas pero darán más de las que suelen dar porque hay enemigos nuevos y me imagino que dropearán otras cosas ya veremos en fin hasta el próximo adiós chicos madre mía madre mía todo esto pinta pinta bien pinta bien sí